Hasta ayer fui feliz Desde hoy empecé a tomar Y no puedo embriagarme, ¿qué hago? Quiero algo más fuerte que el trago Si tiene veneno, veneno me das Hasta ayer fui feliz, hasta ayer Desde hoy yo no sé a dónde iré Pasaré a la historia del vicio Tirado en el vicio de un mar moriré Y sírvame las otras, compañeros Desde hoy empecé a tomar Y no puedo embriagarme, ¿qué hago? Quiero algo más fuerte que el trago Si tiene veneno, veneno me das Hasta ayer fui feliz, hasta ayer Desde hoy yo no sé a dónde iré Pasaré a la historia del vicio Tirado en el piso de un bar moriré 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 Terminado en el piso de un bar moriré Sincero en el piso de un bar moriré Ya no puedo embriagarme, ¿qué hago? Gracias por ver el video